Puedes creer o no en la ley de la atracción. Estoy segura que la información que te voy a revelar te va a ayudar ya que cubre un segundo aspecto del que nadie habla y que es muy importante para poder cambiar la programación adentro que es vibración y entonces facilitarte la ley de la atracción y manifestar lo que quieras. Si todo es vibración, estás de acuerdo que tus pensamientos, emociones, tus palabras, inclusive los programas que tienes que no reconoces de ti pero que acumulaste a través del tiempo, entonces son vibración. Es por eso que para la ley de la atracción es importante también no solo nada más poner conciencia en tus pensamientos y emociones y en las palabras, sino también en esos programas que ya están incluidos adentro de ti y que emiten una vibración negativa. Los programas que tienes instalados desde hace tiempo llenos de dolor, sacrificio, carencia y enfermedad son los que impiden que puedas manifestar mejores realidades. Es por eso que necesitas explorarlos para poderlos cambiar y que no se trunque a la hora de crear y manifestar con la ley de la atracción. Ya tengo un video en mi canal de YouTube y aquí te dejo la información para que vayas a verlo porque ahí te hablo sobre puntos importantes y los pasos para poder crear y manifestar de acuerdo a la ley de la atracción. La ley de la atracción existe porque es vibración y energía similar se atrae. Pon en cuenta todos estos puntos que te revelo en este video y mejora tu manifestación. Recuerda que si pasas por mi canal de YouTube, suscribirte a mi canal y darle like a mis videos para seguirte mostrando más contenido como este.